¿Qué pasa con el club? Hay clubes que hoy en día ya han comenzado, como el nuevo de Rafaela, hoy en día empezaron los entrenamientos. Está todo enviado, no sé si está todo aceptado, estamos esperando que nos digan. Y acá estamos esperando hermanos, porque las chicas seguimos trabajando por vía Zoom, haciendo clases de gimnasia, clases de hockey, las chicas siguen pagando su cuota, pero bueno, estamos esperando eso nomás. Yo he hablado con el presidente hace unos 15 días atrás, apenas todo se resuelva, el torneo va a arrancar. Arrancará julio, agosto, septiembre y terminará en enero, febrero, pero va a arrancar. Se va a jugar un torneo, porque aparte todo lo piden también. No va a ser como si hubiese jugado todo el año, en vez de apartar tú le cae a la surca para que se hace un torneo, ahí se define, pero sí se va a jugar, se va a jugar algo, seguro. Las familias que están en la subcomisión, son las encargadas que están siempre en contacto con la comisión del club, y con el municipio, y estamos esperando a ver qué nos dicen. Apenas lo que hay, el otro día estamos trabajando, eso seguro. Están todos con ganas, estamos trabajando en la cancha para que quede, esté en condiciones para cuando se pueda empezar vuelta. Y bueno, tenemos todo ya listo.